Gerardo Leota es investigador independiente de CONICET. Gerardo, ¿qué es Carnicerías Saludables? Hola Pablo, bueno, Carnicerías Saludables fue concebido como un proyecto de investigación aplicada que lo hicimos desde CONICET y Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con el municipio de la ciudad de Berizo, provincia de Buenos Aires. Así comenzó con un trabajo aplicado, donde nosotros justamente lo que hacíamos era utilizar técnicas que habíamos desarrollado para la detección de ciertos patógenos que se transmiten por carne, y esto lo que intentamos hacer en conjunto con la municipalidad, y remarco esto porque tiene que estar, siempre el concepto fue que esté involucrada la municipalidad y las autoridades de bromatología, y de esta manera llegar particularmente a los comercios, expendedores minoristas de carne, a las carnicerías, y junto con la aplicación de estas técnicas poder identificar la presencia de patógenos, pero además, si se identificaba, era tratar de controlar, de corregir esos desvíos. Entonces, lo que trabajábamos era en la implementación de acciones de mejora, en conjunto con los carniceros y con la municipalidad. Eso, lo que surgió, bueno, del mismo proyecto fue evolucionando en tres etapas. Una primera etapa que fue descriptiva, donde hacíamos los análisis microbiológicos, y además hacíamos una cuantificación de riesgo con una planilla. Una segunda etapa que, con base en la primera, se establecieron las acciones de mejora, después se implementaron las acciones de mejora, y una etapa final, la tercera, que fue la verificación del éxito de la implementación de acciones de mejora que se había obtenido. Gerardo, hablemos un poco del tiempo que lleva el proyecto, del alcance, más allá de este caso inicial que vos contás. ¿Cuándo comenzó Carnicerías Saludables? Año 2010. Esto comenzó en el año 2010, y el trabajo en Berizo nos llevó tres años. Un año por cada etapa. O sea que lo finalizamos en 2013. Sí es interesante destacar que hubo mejoras, se pudo demostrar que hubo mejoras en el 56% de las carnicerías del distrito de Berizo, de manos de este proyecto. Y llegó, sí, sí, sí. Me decías que llegó a 200 municipios. Sí, más de 200 municipios, de forma directa e indirecta, y por supuesto con el apoyo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bien, bien. También a Uruguay y Paraguay. A Uruguay fue a través del Instituto Nacional de la Carne, del INAC, y Paraguay fue en conjunto con el Ministerio de Salud de Paraguay y el municipio de Asunción. Que eso lo están terminando en este momento, sí. En Argentina, en varias provincias, cuando hablamos de esos 200 municipios... 16 jurisdicciones, contando entre esas 16 jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y este proyecto, ¿continúa o ya se le dio un término? Nosotros, siempre que algún municipio o provincia necesite trabajar con el modelo, nosotros estamos siempre bien predispuestos a poder compartirlo, y por supuesto compartir no solamente la receta, porque no es una receta mágica, sino la experiencia que hemos vivido con todos estos municipios. Con algunos trabajamos de alguna manera, con otros trabajamos solamente de forma teórica. En algunos municipios estuvimos caminando la calle, y en otros estuvimos de forma virtual. La pandemia nos jugó ahí también una mala pasada, y sí, estuvimos trabajando el año pasado, y este, con algunos municipios que siguen con intención de poder implementar este tipo de actividad. ¿Y vos creés que el logro, que hablabas de un porcentaje del 56%, creo, que mejoras? ¿Crees que está bien? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Cómo lo evaluaron? Muy buena la pregunta. Yo creo que es un logro alto, pero que es fácil de conseguir, porque en Berizo, hasta el año 2010, que comenzamos con este programa, las carnicerías no tenían una presencia del área de bromatología municipal. Esto también dejó expuesto un montón de falencias que existen en las áreas de bromatología, tanto municipal como provincial. O sea, el logro yo creo que es mucho para tan poco tiempo, pero el desafío es lograr todos los años una mejora demostrable. ¿Qué sucedió en Berizo? Después del programa, y al salir este trabajo colaborativo conjunto, es como que bajaron los brazos. Hubo cambio de autoridades, las autoridades que vinieron, por decirlo de alguna manera, lo desestimaron, desestimaron este trabajo. Hablo de Berizo porque lo conozco, yo soy ciudadano, vecino de Berizo. Berizo no cuenta con un área de bromatología per se. Está disgregada en tres. Una parte la hace control urbano, otra parte la hace salud, otra parte la hace la Secretaría de Gobierno, que es la habilitación de locales. Bueno, cuando hay muchos capitanes las cosas no funcionan, no se toman las cosas desde el punto de vista sanitario. No adhiere siquiera a Berizo al Código Alimentario Argentino, esto es un reclamo que vengo haciendo desde hace años. Y así como Berizo no adhiere al Código Alimentario Argentino, la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires no adhiere. Entonces eso es una situación preocupante. O sea, empezamos tirando del ovillo, de una punta del ovillo con las carnicerías, pero queda expuesto un, si se quiere, o no sé si es la palabra correcta, pero un desorden, un descontrol en materia de seguridad alimentaria. Además, están involucrados en ese recorrido que vos decís, más allá de las estructuras estatales, hay, que lo mencionaste, comercios minoristas, dueños de esos comercios, empleados, sindicatos, frigoríficos. A ver, ¿cómo fue la experiencia de articular todo eso? Bueno, la experiencia fue realmente súper enriquecedora. Nosotros, digo desde el punto de vista de CONICET y Universidad, tuvimos que formar un equipo, ahí hubo becarios, becarios que se transformaron después en investigadores, surgieron líneas de investigación muy interesantes, bajo el concepto de lo que antiguamente se conocía como ciencia aplicada. Eso desde el lado de la ciencia, ¿no? Del lado de nuestras instituciones. Por el otro lado, claro, es lo que te decía, empezamos a tirar de este ovillo, ¿y de dónde viene la carne que llega a las carnicerías de Berizo? Porque estamos teniendo problemas con el transporte. El municipio no controla en los ingresos del distrito. ¿Pero de dónde vienen esos camiones, esos transportes? ¿Están habilitados por Senasa? Y bueno, ahí empezamos a ver el escenario y cómo está conformado el origen del producto cárnico en la Argentina. Y ahí hay distintos matices. Y lo que llegaba a la ciudad de Berizo era, por un lado, frigoríficos habilitados por Senasa, frigoríficos de tránsito federal, inclusive frigoríficos exportadores, y después teníamos productos de frigoríficos provinciales. Y ahí empezamos otro proyecto que derivó en un estudio conjunto con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Tucumán, para analizar frigoríficos de tránsito provincial, bajo el mismo modelo de trabajo de las carnicerías, pero con este tipo de frigoríficos. En el caso de la provincia de Buenos Aires lo hicimos con el ex Ministerio de Agroindustria, y en el caso de Tucumán con la dirección de ganadería. El trabajo realmente fue espectacular, pero lo mismo que con lo de las carnicerías. Mientras estuvimos trabajando en conjunto, funcionaba, veíamos que esto era alentador, una vez que se termina el trabajo de investigación, no pudo continuar, entre otras cosas, como te mencionaba, por cambios de gestiones. Y que los proyectos como venían andando, bueno, cambia gestión y dice, no, esto a mí no me interesa, y queda en la nada misma. Esa duda sobre el origen, que vos llamás origen del producto cárnico en la Argentina, a uno como consumidor de carne y como usuario de carnicerías, también le queda, ¿no?, al momento de ir a comprar. Entiendo que debe haber de todo en lo que vos pudiste conocer a través de este trabajo, y en general de lo que sabemos que existe. Me llama la atención que ahora hay como una distinción entre la carnicería de barrio regular, y lo que se llama las carnicerías boutique. Y a partir de ahí, se me ocurre transformar el nombre del proyecto en una pregunta. ¿Son saludables las carnicerías en Argentina? Depende, de muchas variables. Nosotros también, esto también tiene una pata importante, que es el consumidor. ¿Cuáles son los hábitos de consumo que hay en la Argentina, particularmente asociado con carne y bovina? Y hicimos en un trabajo también muy interesante, una encuesta a toda la Argentina, donde recopilamos 6.000 respuestas. Y ahí, respecto de esto de si es saludable o no, el argentino identifica claramente, al menos los que respondieron a la encuesta, identifican claramente cuáles son los productos de mayor riesgo, que son los que identificamos cuando empezamos con el proyecto, que uno de ellos es la carne molida, la carne picada. Y el argentino, más del, diría, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero estaba entre 80 y 90%, consume los productos elaborados a base de carne molida bien cocidos. Con esto se garantiza que si hay algún peligro biológico, alguna bacteria patógena, se muere. De todas maneras, lo que sí es importante, con esto quiero decir, vamos a ver, esa es una variable, después tenemos que ver cómo son los controles en ese distrito, hay que ver si la carne que llega es una carne certificada o es una carne clandestina, de qué tipo de frigorífico proviene, porque hay límites también entre las jurisdicciones. Por darte un ejemplo, Berizo no tiene un frigorífico propio, entonces ingresa la carne de otro distrito. Ahí ya la responsabilidad va siendo compartida a lo largo de la cadena. Entonces decirte, si una carnicería en la Argentina es saludable, tendría que evaluar una serie de variables. Y por supuesto que también un escenario que nos encontramos es que cuando hicimos este trabajo en Berizo, había carnicerías que no estaban habilitadas, pero estaban funcionando y le estaban vendiendo carne a la gente. Y no tenían habilitación municipal. Entonces hubo que corregir esa situación. El escenario es bastante complejo. Y creo que lo primero, más allá de trabajar con el vendedor de carne, o con el comprador o con el consumidor de carne, hay que poner orden en cuanto a las instituciones. No puede ser que en un distrito como Berizo no haya, por ejemplo, un área de control o basado en seguridad alimentaria. Y vamos al distrito de al lado, en Senada, y tampoco. Y vamos a La Plata y no adhiera al Código Alimentario Argentino. Y es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay un desorden en materia de seguridad alimentaria. No quiero poner un sesgo a las carnicerías, porque lo mismo que sucede con la carnicería, sucede con la verdulería y con la roticería. O por darte un ejemplo, estamos en vísperas de todo un mes y medio de festejo de la fiesta del inmigrante en la ciudad de Berizo. Y hay un recorrido gastronómico programado. ¿Quién habilitó esos locales? Tienen CIS. Tienen matafuegos y tienen cuestiones de seguridad general, de higiene y seguridad, pero no de seguridad alimentaria. Ese concepto está como desconocido por algunos funcionarios. Gerardo, aquellos que quieran comunicarse con vos o conocer más del proyecto Carnicería Saludables, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden escribir a mi mail, es gerardo.leota.t.com y por supuesto que todas las solicitudes que hemos recibido le damos respuesta rápidamente. Si podemos ir a recorrer las carnicerías, y eso siempre nos gusta, nos seduce mucho más, pero en este tiempo de virtualidad estamos trabajando de forma virtual sin ningún inconveniente. Gerardo, muchas gracias. Pablo, muchas gracias a vos. Gerardo Leota, investigador independiente de CONICET. Gracias. 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 Gracias.